Bueno, me acompaña Arturo Arango Soriola, es especialista en micro, pequeña y mediana empresa. Estamos hablando del 80% de la economía de este país. Arturo, uno que debe estar resintiendo esta desaceleración más que las grandes empresas. Obviamente, en este momento Panamá está recibiendo uno de los golpes más grandes que ha tenido en su historia reciente de los últimos 50 años con relación al tema del sector micro y pequeña empresa. Obviamente, antes no se sabía distinguir cómo se definía, porque ha sido en los últimos 30 años desde la creación de la Unión Nacional de Pequeñas Empresas en 1979 que comienza a hablarse del término. Ok, mediana empresa, una empresa que ¿cuántos tienen menos? Mediana empresa es la empresa que factura de un millón a dos y medio millones de dólares, según la ley de Ampine. Y la micro es de cero a 150 y de 150 a un millón en la pequeña. Principalmente la que está sufriendo ahorita mismo es las empresas que representan la mayoría del sector, que es de la micro y de la pequeña empresa. Lo vemos, obviamente, y se palpa. Porque uno, cuando habla de estos TLCs y habla de estas oportunidades de negocio afuera, siempre se piensa en la gran empresa. Y tú me has acabado de decir una estadística realmente desgarradora. El 94% de la gran empresa no está en manos de panameños. Exactamente. Básicamente, la gran empresa en Panamá son consorcios, solamente muy pocos, realmente muy pocos son de panameños o de capital panameño, pero la mayoría son extranjeras. Entonces, lo que debemos nosotros encaminar es ver más a la mediana, que no hay micro sin mediana. Y la micro, que crece a pequeña, la sostenibilidad de ese sector. Y no lo estamos observando de esa manera. Y por ello, tenemos que estar encaminando los esfuerzos en eso y al emprendimiento. O sea, somos un país que solamente tenemos un 16% total de emprendimiento. Pero ese 16%, lo bueno, es que más del 60% son emprendimientos por oportunidad que por necesidad. Seguimos teniendo una gran cantidad de emprendimiento por oportunidad, pero por necesidad. Pero nosotros sí lo estamos encaminando. Pero ahí hay algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y es que, yo lo digo solamente, no estadísticamente, pero sí por estudios visuales. Es decir, de esos emprendedores, un altísimo porcentaje tienen que ser extranjeros. Obviamente. O esas personas, lombianos, venezolanos, chinos. En Panamá tenemos un número, porque el panameño sí es emprendedor. Es ocurrente. Es ocurrente. Ver esa capacidad de ver la oportunidad y hacerla. Ese es el panameño, ¿no? Por nuestra cultura. Pero hay un desarrollo de emprendimiento sostenible. Y ese emprendimiento sostenible y programado, yo creo que nos ha hecho falta, pero sí ha venido a Panamá. Lo vemos en muchas empresas, pero al mismo tiempo vemos también que estas empresas de emprendimientos extranjeros que están en el sector de pequeña y micro, se chocan con una realidad que vivimos acá. Nosotros no tenemos, en un año, año y medio, no se hace el retorno de una inversión, sino en 60 meses. O sea, cinco años tú necesitas realmente para sostener una inversión. ¿Cómo hacemos para reactivar ese tramo de la economía nacional? Que tiene que tener micro, pequeña y mediana empresa. ¿Se sabe cuánto empleo genera? Uf, bueno. Nosotros en empleos en Panamá generamos más del 60% del empleo en Panamá. De la fuerza laboral. De la fuerza laboral. O sea, sin tomar en cuenta, porque recuerda que está el canal, está... Pero, pero... El empresa dentro del empresario privado, el 60% sale de él. Sale aquí, sale aquí directamente. Y ese es otro tema importante. Nosotros tenemos que buscar desarrollos sostenibles. Entonces, nosotros hemos buscado por mucho tiempo proyectos grandes que se hace el negocio y se acabó el proyecto y se acabó el negocio. Tenemos que buscar otras actividades que sean sostenibles en entornos que nos ayuden a que se mantenga la actividad comercial. Y tenemos que pensar más en la sostenibilidad. Bueno, para mí, lo primero que debe hacer, lamentablemente, tenemos que estar claros. Tenemos una autoridad que está... Que es lo que te iba a decir, que uno llega con un proyecto ahí y sale más frustrado de lo que entra. Sí, pero yo lo veo más que el problema de la autoridad está en la decisión del gobierno central en apoyar la autoridad. Ok. En el tema de emprendimiento están encaminados. No vamos a negarlo que la ministra de Opozo, aunque no es una persona que haya hecho toda su carrera en el emprendimiento o en el sector, ha hecho un buen inicio de camino por el tema de la sostenibilidad y el emprendimiento. Pero al mismo tiempo, si a un gobierno nacional no le interesa desarrollarlo, pues no lo vamos a ver. Y es el reflejo que estamos viviendo ahorita mismo. En la última reunión, la Asamblea de la Unión Nacional de Pequeñas Empresas, nos tocó sacar la proporción de los que nos tocó ser los oradores y hablar del problema que tenemos ahorita mismo de la gran caída de la pequeña empresa. Mientras más pequeñas empresas sigan cayendo, se están convirtiendo en micro. Pero el problema es que las micros que están facturando de 150 mil dólares para abajo, en un momento dicen, prefiero ser informal. Y al ser informal ya... Era lo que te iba a decir, porque verdaderamente crear una microempresa es casi pasar de la informalidad a la formalidad. Exacto. Que es el sentido que debemos ir buscando. Siento que la autoridad sí tiene ese sentido, pero si el gobierno central no le da un apoyo adecuado, pues... Por el gusto. Es por el gusto. Están haciendo un intento, pero no más. Y por eso, organizaciones como la Unión Nacional de Pequeñas Empresas, que hoy estamos en elecciones, con una homina única y seguir trabajando como estuvo en la directiva pasada, que fui parte con el licenciado Lazo, debemos seguir ese camino, esa trocha de fortalecimiento y de ayudar al desarrollo. Pero hay que darle oportunidades y esas oportunidades no las están dando incluso los municipios como también el gobierno central. Hay que ver cómo podemos ir comunicándonos para abrir el camino a una mejor sostenibilidad. Así es. Arturo Arango Osorio, especialista en micro, pequeña y mediana empresa. Vamos.